Y en otros temas, no hay persecución política contra César N., ex gobernador de Chihuahua, así lo asegura la Fiscalía General de ese estado. Señalan que incluso su propio partido, el PRI, lo expulsó de sus filas y pide que lo juzguen por corrupción. Esto luego de las acusaciones de la defensa. César N., escucha usted, le dijo al juez en Miami en cuanto... que cuando se fue a Estados Unidos, él no se dio cuenta, dijo, de las 21 órdenes de aprehensión que tenía en México, por lo que su intención no era para nada darse a la fuga. De veras que qué tipo tan descarado este. Hoy sus abogados van a solicitar su libertad bajo fianza en una corte de Miami, pues aseguran que corre peligro en caso de ser extraditado a México. ¡Qué descaro, no! ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Decir, ¡ay, no me di cuenta que había 21 órdenes de aprehensión en mi contra! ¡Qué coraje, qué descaro! Y ojalá pronto lo extraditen a nuestro país y venga y no solamente rinda cuentas a la justicia, sino que regrese todo lo que se robó.